Yadira Bermúdez, vecina de San Miguel de Zabalito, en Cotobrus, en Punta Arenas, explicó los beneficios que ha sentido como parte de los productores beneficiados de café de la zona sur, con el apoyo de Puente Agro. Esto tras el apoyo que se ha recibido de parte del Instituto de Desarrollo Rural. Bueno, la importancia de este proyecto, Puente al Agro, es ayudar a muchas familias. Yo pienso que es una ayuda muy valiosa que nos está dando LINDER y todas estas instituciones. Porque muchos de nosotros no tenemos algunas fuentes para salir adelante. Y creo que con este muy buen empujón que nos van a dar, gracias a ellos, podemos lograr nuestras metas y ayudar también a nuestras familias. Hasta el momento, el LINDER ha invertido 460 millones de colones en esta estrategia, para el beneficio de 305 familias productoras.